Ponme la aplaudida, te pusiste fal la corta pa' ponerme el chino, que te está poniendo a todos los tigueres, hágata pa' ti, cero de ibareo, ven dame un chino. Me gusta como esa vaina suena, pa' ganar a aplaudir, si tú te robas, te notas afuera en la sábana, con cara de buena, pero sabemos que no eres sangana, estoy esperando que te despegue, pásate la la la, let's go. Tú sabes que ya está disponible la versión remix de Ponme la aplaudida junto a Mesías. Así es. Y Marví con un verso nuevo que casi nunca un remix los artistas montan versos nuevos, pero en este Marví tiene un verso totalmente diferente al de la versión con Don Miguelo, así que descarguen ahora mismo en alofoquemusic.net, Ponme la aplaudida, remix, Mesías, Marví, Don Miguelo. Saludando y agradeciendo a remolacha.net, señores. Que en los últimos días nos está publicando todo el contenido interesante que tenemos aquí en Alofoque Radio Show. Gracias, Remo, una estrella. Mi papá Remo, mi inspiración. Remolacha. El Alfa ofreció una entrevista en Los Dueños del Circo, ¿no? Con nuestro amigo José Ángel, no, el de allá de Nueva York, Barbarita. Ángel Luis. Ángel Luis, José Ángel es mi hermano, también, Oriundo de San Pedro. Ese es mío. Es una estrella. Ese es mío. Amigo mío, José Ángel también. Entonces, el Alfa expresó de que él tiene un repertorio de más de 30 canciones éxitos. ¿30? Sí, él contabilizó como 30. Ok, ya han sido la ex. Ya no la detalló, ¿verdad, Melvin? Una a una, pero yo creo que él tiene como 30 canciones que son éxitos. Entonces, realmente el Alfa, entonces, es el artista urbano con más éxitos musicales. O sea, canciones pegadas. Yo diría, me atrevo a decir que sí, me la voy a jugar ahí. ¿Tú crees? ¿En un año cuánto pega el Alfa? Un año, más o menos. Hasta cinco, muchachos. Y más. Y más. En este año van más de cinco. Sin faltar el respeto a ningún colega del género, yo entiendo que él sí. Sí. Porque no se ha puesto a por el sol con el dedo. Él es el único que se la juega y tira uno detrás de otro. Sin pararle a nada. Él se ha guayado poco. Sí, recuerda que hicimos un recuento aquí en Alofoque Radio y le contamos una más. Vamos a hacer todos los artistas urbanos con más éxitos musicales. Con más éxitos musicales. Sí, mira, Tel Alfa está Vaquero, que tiene un saco. No, no, no. Lápiz Consciente tiene un repertorio muy amplio. Hay que meter a Don Miguel hoy. No, pero de más. Tú sabes que sí. No, San La Parra tiene un repertorio. No, para que tú veas que no. No. Y me atrevo a jugármela. No. 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 No tiene el tema de ocho. No. Nosotros, tú sabes, escúchame, no es de más, porque aquí no está el mono este, el doctor. No, no me atrevo al doctor. No, pues si el doctor está aquí no veas. Tú estás personal. No. Vamos a ser objetivos. Sobre todo. Lo estoy diciendo de la forma objetiva. Mozart tiene algo que no tienen otros. Y es que gusta. Y no es lo mismo está pegado que gustar. Yo prefiero gustar que está pegado. No, y como una bendición encima. Una bendición, un aura, ¿verdad? Que cae bien y vaina, ¿eh? Tú prefieres gustar que sonar. Que está pegado mil veces. Porque está pegado, tú tienes una presión de estar pegado. Obligatoriamente. Y si tú gustas, tú haces las cosas naturales. Fluye, fluye. Fluye diferente. ¿Verdad? Y él cae bien. Tú eres la vaina de tu programa. Pensión Indotel, una estatua. Mira. La para. El éxito, éxito de la canción éxito emblemática es. Pagosa. Pagosa. Es el primer éxito así que es una vaina del diablo. Pero después los otros temas. Aguanage High. Han sonado bien. Bien. Aguanage High. Ponle la lista de éxito, Melvin. Sí. Agrégalo. Un éxito. Un éxito. Agrégame. Pero después de que Mami Chula no es un éxito. Esa canción no es un éxito. Mami Chula no es pelea. No, no, no. Porque sonar y ser un éxito hay una frontera muy grande. Llegar los monstruos. Un éxito. Un éxito. Un éxito. Un éxito. Tres. Espérate. Dame ve, dame analizar. Porque escúchame. Volver y reitero. Entra al canal de YouTube de la ebook. Almao Bebí con cuál. Almao Bebí con cuatro. Cuatro. Sí. Cinco. Sí. Él tiene su. Y el verso de Capeldo, como agregárselo ahí. Tienes, tienes. Él tiene. Ambos versos. Ambos versos. Tiene su cotorra. Él tiene. Pero cuando estamos hablando de un grueso de éxitos. Estamos hablando de un grueso de éxito. El que conchado ahora. Si te pego cuerno. Y te pego. No, no. Es un éxito. También. Agrégalo. Celosa. Porque tú eres tan celosa. Yo no estoy pensando en ti. Eso no. También uno de Navidad. No es a ti. Ese disco. Es de Navidad o de Carnaval. Él tiene un tema con lo insuperable que fue en su momento un éxito. Delirio. Delirio, sí. Él tiene par. Espérate. No, no, no. Ya. Tiene par. Sí, sí, sí. Tiene. Sí, tiene. Estoy perdido yo. Tiene par. ¿Qué pasó? ¿En qué sentido? ¿Estamos hablando de éxito o que sonaron? No, no, no. De éxito. Éxito. ¿Por qué de sonar? De sonar. Cuando tú estás hablando de éxito es porque, por ejemplo, ese tema en algún momento, en algún momento en el mundo suena hoy. De eso se trata, ¿no? Ey, qué profundo, mariachi. Sí. Ey. Es así. Fácilmente. ¿Cuánto te pagaba en Buda, Ángel? Es un éxito. Ey, no hay. ¿Quién sabe que después? Tú no le vas a poner un desplazamiento de lo que le pones. Él no se siente eso aquí. Él aquí no. Con la tajo nosotros lo hacemos. Sí. Y los Mercedes. La mujer va a dar a hotel ella. Pobre Malvin. Ya, que se fueran en ella ya. Sí, ya se fueran allá. Te voy a hacer una comparación, esto es música urbana, ¿no, verdad? Julio Iglesias, ícono mundial. Sí. Creador de miles de éxitos. Todavía en un momento determinado, ahora mismo, en el mundo, seis veces ha sonado una canción de Julio Iglesias. Es un éxito. Sí. No, es que la música urbana es diferente, es muy cambiante. Pero estamos hablando que en un momento él puede cantar y todo el mundo le hace coro. Sí, eso sí. ¿Entendiste? Sí. Tiene, sí, par de éxitos, la par, ¿así? Sí, no, sí, sí. Son las que están con estas muchachas que te lo nombran. Pero no al nivel de los Don Miguelos, los Lapis, los Vaqueros y Alfa y esa gente. O sea, que él deja de eso en un año y dice, voy de gira para Estados Unidos y no soporta. Sí, normal. Y cuidao sea el mismo precio. Lo que tú dijiste el otro día de Villano. Cuidao sea el mismo precio más caro. Cuidao sea el mismo precio más caro, sí. Él tiene eso. Totalmente que sí. Él tiene eso. Se quitó un año. Sí. Cero nada, cero. Ese liderazgo lo tiene. Bueno, pues. Vamos a hacerse poco tú un año, tranquilo. Y bueno. Y igual esto. Pero para que tú veas, el mayor tiene menos tiempo que él de carrera y tiene más éxito que él. Musicales. Ey, espérate. ¿O no? Vamos a contar, espérate. Bueno, el mayor tiene mucho eso. Chubi, chubi, chubi. Uno. Versace. Dos. Chape Callejón. Tres. El maíz que está pegado, ¿verdad? Ponle va a seguir. Feature in Baina. Cinco. Eh, eh, el, 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 el Capeldo, un maraguetón. Seis. Sigue Melvin. Jevito. Yo soy Jevito, Jevito, Jevito. Siete. La tiradera al alfa. Ocho. Capo con Mesías. Capo con Mesías. Nueve. No, 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 ma, espérate, 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 espérate. Yo te voy a tirar el mollo. Oye, nueve. Espérate, mayor Sachi, entrar ahí. Eh, 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 dinero fácil, featuring musicólogo. Diez. El tema con Chimbala. Chapa Callejón. Cogiendo aviones. Doce. Doce. La encendedora. Trece. Ay, Dios mío. Mujeres que se... Catorce. Tengo mujeres que cuelten el pantalón. Catorce. Eh, 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 espérate, falta, 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 falta. Catorce. Tú cantaste Chosky. Como antes con, con, con... Con Chado Blu. Durísima esa. Quince. Eh, eh, espérate. Muñi, 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 muñi. No, 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 espérate. Eh, tú estás atrás, señor, ¿cómo que no? Tú estás atrás, inclusive, de los pantalones, sí. Ese muñi, muñi. Dieciséis, por el primero que dijiste, Melvin, no. Melvin, tú sabes que a veces Melvin pone una buena y una buena. Ese, ese no, ese es el muñi, muñi, ese mismo, eh. El que dice, tú estás atrás. Estoy parado en dieciséis, Melvin. Dieciséis. Eh, espérate, mayor clásico. Faltan, faltan, señores. Él hizo una coñuelita grande. Tú pusiste Chape Callejón. Eh, ya yo puse. Yo le lo puse. Y ya yo tengo un buri nuevo. Sí, sí, sí. Pero mire. Pero el grande y polaco, sigue. Eh, espérate. Va, hay que seguir, pues, faltan más. Estoy parado en dieciséis. Pero y lo buri, no, no lo metiste. Lo metí. Y que lo que tú quieres, Melvin. Álvaro, pues, sí, sí, sí. Que le pongamos un disco del Torjón también. Al final hay dieciséis temas. No, espérate. Éxitos. Metieron como los capos. Quiero beber, quiero matar. Diecisiete. Diecisiete. El maíz, lo metiste, que está pegado. Ya hace rato. El calizo, mami. Uy, quítate de ahí. Pero no, ese no es. Y tú dénse de eso, un par de lambonadas, solo dos. No, ese no está. Ese es como un hombre. Ey, tú eres un ladrón, tú. ¿Por qué? Soy un... ¿Eh? No, la sacó de abajo del camión. O sea, ¿qué no? Pues yo te estoy diciendo lo que es. Es una realidad. Mami, yo no sé qué fue lo que me hiciste. Agregame ese. Dieciocho. Estoy adelante. Yo te muero con el traficante. Estoy adelante. Estoy adelante. Sí. Y el chiva. El chiva no es aguante. Sigue. Está bien, déjalo en veinte. Espérate, espérate. Son veinte, ya van veinte. Dime, Melvin. ¿Eh? Ey. Yo soy el ciclopedia, man. Yo no puedo morir, yo tengo que ser inmortal. Oye, 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 ¿cómo es la música? Este muchacho tiene menos tiempo que él en la música. No, el mayor tiene tres años. Y él tiene veinte éxitos. Es lo que te digo. Y el otro, toda una trayectoria musical. Espera, faltó uno importante. Bello, consensado. Bello, bello. Veintiuno. Veintiuno. Ya está hablando feo, feo el mayor ahí, ¿eh? Y lo que se nos lo ha olvidado. ¿Eh? Lo que no lo tenemos ahora mismo en toda la mente. Yo sé que hay otro palma por ahí. O sea. El chubi lo metieron, ¿verdad? Sí, lo metido. Ya que está con todo Miguel y Chimbala. ¿Cuánto me saluda? Yo lo hago conmigo contigo. Veintidós. Voy a llegar a las veinticin. Espérate, déjame ver. Ahí voy a llegar a las veinticin. Y Riqui Ricón. Yo soy Riqui Ricón. Llego Riqui Ricón. Veintitrés. Ahora te voy a hacer una pregunta. El mayor de la iglesia. Ahora te voy a hacer una pregunta. Ey, ey. Y el que dice, me siento rulado. Y también hay que meterse. ¿Cuánta valla? Ahora, la pregunta. Veinticuatro. La pregunta del millón es la siguiente. Veinticuatro. ¿Puede el mayor clásico sentarse un año y arrancar? Sí, porque el mayor clásico, a diferencia de otros artistas, es un personaje. Y pegó la figura. Es un personaje. Es un personaje. Es un personaje cualquiera. Sí, es un mareache. Faltan otras, señores. Dique, prendenme una lilla. No, yo lo dije ahorita. No te ha hecho lo cheo. No, yo lo dije, yo lo dije. Michael, baja. Ey, el tapalo de él. No te lo bajes tanto, Michael, que tú vas a estar como quieres el programa. Ey, ey, ey. A lo poco está pa' lo de él. A lo de él, ¿no? Yo vivo de él. ¿Mantillo? ¿Mantillo? ¿Era hípica? Dique de caballo. Dique de caballo. ¿Eh? Tras tres, distro. Dique tras tres, distro. Faltó otra. ¿Quién? ¿Cuál? La que con EFA sí. El wiki me pone como quiero estar. Y no se movió más porque lo frenó. Con un lío. Sí, un lío. Pero te pegó. Con un chimoteo ahí. Con un chimoteo. Entonces, señores, el mayor tiene más de veinte. De virtud. Vaquero tiene más de veinte éxitos también. Lápiz también. Lápiz también. Don Miguelo también. Alfa también. Y después hay otros artistas intermedio. Chelo Chá tiene un par de éxitos chulos. El mismo villano San, señores. Tiene un par de temas éxitos. Sí, villano está ahí. Sí, tiene un par. Tiene como ocho, nueve. Y cuidado, ¿no? Y no metieron los aviones ustedes. Sí, sí. Hace rato. Sí, sí, me vieron hace rato. Por favor. Tengo una preguntita. Y el de los Rangers. Para ponerme happy, 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 happy. Sí, agrega ese también. Tengo una preguntita. Por ejemplo. Después no lo canten vivo. Sigue. ¿Cuántos artistas de los urbanos sobrepasan los diez temas éxitos? Diez. Ah, no. Diez hay mucho. Ok, ¿tú crees que después de los quince se considera ya que es una suena? No, no, no. Ya el quince, el quince Luis Miguel. Oíste. Ok. Ayer en México y en Acapulco cantando. ¿De la música urbana? Oh, quince. ¿Cuántos pasan de los quince? Hay poco. Sí, hay poco. ¿Tú crees que hay diez artistas urbanos que pasan de quince? Nada más diez. No, no, diez no hay que pasan de quince. Se pueden casillar. Vamos a decir siete, ocho. Ok. El que pasa ya vende por el Salón de la Fama. Como los 500. No, no, sí. Ya vende el Salón de la Fama. Ya vende el Salón de la Fama. Sí. Vende el Salón de la Fama. ¿Cuántos Salón de la Fama tú crees que tiene la música urbana? Hay pocos. Somos cinco. No lo vuelvo, reitero. Alfa. Mayor, Vaquero, Lápiz. ¿Qué más? El mismo Mozart, que le tiramos un par ahí. Prochero está por ahí, agregando éxitos. Viene ahí, viene ahí. Villanosán tiene un par de éxitos también. Hay varios. Hay varios. Claro que sí. El mismo énfasis tiene un buen repertorio, Melvin. Para hacer un repertorio tan joven. Y el repertorio más rápido lo tiene el Force. Va a seguir. Velita. A mí me gusta decir. Tú eres la vaina. Cuando me la aplaudí. Cuando me la aplaudí. Voy a gozar mi vida. Me gusta decir algo. Artista fundamental de mi proyecto de vida. Eso me fascina.